Y llega el borriquito, yo se mas que tu chiquitita Borriquito como tu, que no sabe ni la U El borriquito como tu, yo se mas que tu Borriquito como tu, que no sabe ni la U El borriquito como tu, yo se mas que tu Borriquito como tu, que no sabe ni la U El borriquito como tu, yo se mas que tu Yo soy el cantante, yo soy el poeta Soy el preferido, soy el consentido de la juventud Con solo tres letras, hago mil canciones Y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones Le canto a las chicas, canto al tabernero Canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero Y con este acento, parezco extranjero Pero soy buen tipo, me hago llamar Peter Y mi nombre es Pedro Y que dice, que dice, que dice A, E, E, I, I, O, U A, E, O Borriquito como tu, que no sabe ni la U El borriquito como tu, yo se mas que tu Borriquito como tu, que no sabe ni la U El borriquito como tu, yo se mas que tu Que tu, que tu, que tu, que tu, que tu, que tu, que tu Borriquito como tu, que no sabe ni la U El borriquito como tu, yo se mas que tu Que tu, que tu, que tu, que tu, que tu Borriquito como tu, que no sabe ni la U El borriquito como tu, yo se mas que tu Borriquito, 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 borriquito como tu Que no sabe ni la U El borriquito como tú Yo sé más que tú Yo sé más que todo, sé más que nadie El borriquito como tú Que no sabe ni la U El borriquito como tú Yo sé más que tú